hola amiguitos y amiguitas cómo están espero que estén muy bien en esta publicación no vamos a resolver ningún problemita esta vez lo que vamos a hacer es ponernos al corriente con algunas cosas al menos empezar a ponernos al corriente ahorita explicamos entonces habíamos quedado de regalar un par de libros cuando llegáramos a ciertas metas de suscriptores o de me gusta en facebook ya las cumplimos y esta que es de octubre era cuando llegáramos a 6.000 likes de facebook y vamos a regalar este librito de martin garner y como pueden ver facebook ya tiene 6.930 además 7.200 seguidores hay gente que la sigue pero no le gusta y la segunda iba a ser cuando ganáramos 2.000 nuevos ya sea entre facebook que entonces estaba en 6.000 o youtube que entonces estaba en 2.000 youtube ya está en casi 2.600 facebook pues ya casi llega a 7.000 entonces ya se cumplieron ambas lo único que tenían que hacer para participar en la era comentar entonces la manera de hacer la rifa es vamos a usar esta página de aquí que dice que escoge un comentario al azar por nosotros entonces ya entre aquí como la página de karma y aquí escojo esta publicación libro de regalo que es libro de regalo aquí tiene 164 comentarios hay 150 personas que comentaron ok la dinámica es bien bien sencilla voy a hacerle clic ahí el nombre que salga gana 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 este libro de aquí ok mucha suerte lupita venegas dice wow yo lo quiero lupita es la ganadora muchas felicidades lupita te llevas este libro lupita muchas felicidades lupita entonces vamos a hacer ahora la rifa del segundo entonces tengo que subir un poco porque es más reciente aquí está dice ya llegamos a los 6.000 likes es este de aquí ya llegamos a los 6.000 likes no ven eso ahí y entonces es lo mismo entonces ya la elegí dice que hay 98 personas que la comentaron 109 109 comentarios hay un par de duplicados misma dinámica este hagan changuitos aunque esto no es exactamente en vivo voy a picarle ahí start va a salir un nombre ese nombre se lleve ese libro ok y mucha suerte gris wow ok la maestra gris se lleva este libro ok que participó dijo sí quiero participar entonces lupita gris les voy a pedir tres cosas la primera es que bueno este me escriban a la página de karma esta página de acá con la dirección postal a donde quieren que les envíe el correo el correo del libro pensando que y esa es la segunda opción en realidad lo voy a enviar como hasta junio que podamos salir de la casa ok entonces no sé si están pensando cambiarse estos días pero en junio que podamos salir de la casa con normalidad les mando sus libros ok entonces la primera cosa es que me escriban con la dirección la segunda es que tengan un poco de paciencia porque se los voy a mandar como hasta junio y la tercera es que tengan poca más paciencia porque correos de méxico no siempre es muy amable con nosotros entonces de una vez les aviso cuál es el siguiente libro que vamos a refer las niñas son de ciencia de Irene Cívico Sergio Parra ilustrado por Nuria Aparicio en la página vamos a poner la dinámica para esta rifa y hablando de correos de méxico y de las niñas son de ciencia si estás viendo el vídeo lo mismo en cuanto podamos volver a salir de casa volvemos a intentar enviarte tu libro ok entonces muchas gracias por comentar muchas gracias por seguir el trabajo que hacemos en Karma y díganle a sus amigos que le den like que se suscriban y estén pendientes de la siguiente dinámica ok